Shadoolve Venga la satisfacción hoy nos meto Miren miren, ehmono Y LOL Me gusta mucho el LOL Me gusta decir mucho LOL XD Me gusta mucho el LOL Y voy, 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 voy Hay un penal, JL Espera, espera Aquí estamos en Jakar 2.0 Con Cobo, Juan y yo y Ernesto 2.0 no es 3.0 Bueno, vamos a echarle igual Javi Tonto este, payaso este ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Madre! ¡Ales! Por todas Al Alex, ¿no? Ahora está el Alex, tú por ahí Está grabando ¡Ales, hijoputa! A Cobos, ¿eh? Ese es un... Drogas, tío A ver, aquí Alfa para fallarme, tío Para un video bueno Ahí va, eh, super cristiano Como le dicen sus amigos Ahí va con ese disparo mortal ¡Tira ya, tío! ¡Juan! No la cagues Que queda una, que si no ganas Estamos a otra, ahora, eh ¡Juan ganador del partido! ¡Javi, corre! ¡Ahora a ver tú lo ganado! A ver, ha sido el balón para afuera, tú ¡Corre! ¡Se dio el balón para afuera! ¡Jajaja! 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 ¡Tú! ¡Juan! ¡Esto sí que lo voy a enviar, eh, tío! ¡Ha ganado! ¡La muerte de Javi! ¡La muerte de Javi! ¡Eso se ha grabado, chaval! ¡Mira! ¡En un video de un minuto! Con Juan ¡Vamos allá! Eres un idiota ¿Algo que decir? Te siento super feliz Vemos que el mongol de fifa sigue con su partido Juegando solo Espartano este Espartano Puta espartano Estoy grabando Estoy grabando No hay no Ahora esto Ahora no Muerte ¿Qué caras es este? Es un normal Vamos a buscar a... ¡Joder! El frentechopo este No 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 tú que le ha dado un ataque Juega, juan, juan Juan, juan ¡Madre! ¡Juan, juan! ¡Esto es ya las suscripciones! ¡Ao, wow! ¡Ao! ¡A ver quién gana! ¡Juan, juan! ¡Que le da un ataque! No, 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 no. Hay un penal, joder. Que te calles. Sabes quien se va a callar eh, chaval? Eh? Payaso, macho. Payaso tu Subnormal ¡Estoy enviándote hoy! Porque das pena macho Das pena? Tu si que das pena, cabrón TODO EL PUTA DÍA Eres mas tonto chaval Que coño te pasa a ti pedazo de pipa Es que es siempre igual, no me dejas a mi elegir ¿Elegir que? Joder Pon lo que me gusta que voy a elegir ¿Como? Entonces tis Si joder Le vas a hacer un bla 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 Si, a ti, vaya eso Mas tonto eres tú Es que no consigues ni una basura Tonto esa Esta el portero mirandote coño Te quieres callar ya eh Te lo digo en serio, cállate ya Mira si hasta el perro lo asusta Eres mas feo que no se que Me ha pasado tío Si mal, todo el dia Bla 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 Que haces te quieres gracias Eres un subnormal, pipa Te quiero, chao Con esta el pan Que es buena bebida Vale Gracias a eso ¿Qué pasa? No, no, no El tío, el tío, el tío de ahí No puedo ¡Suscríbete! Ssicc Venga, venga, que llegamos tarde LOL ¿Qué? ¿Te vas a llegar conmigo o qué? Ah, muchas gracias, tío Gracias, tío Hay un penal, joder Y la de ahí, hostia, estoy y la de ahí O es lo mismo No, ahí está la más cerca Venga ¿Se ve? No. Sujétala bien. Voy Venga, grítele a ese joven Puto flash Oye 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 ¿Nade, señor? Hay un penal, jodad